Buenas noches amigos, yo soy Jaime Bailey, ese es el Franco Tirador. Bueno, como han podido ver en nuestra pantalla principal, por favor me poncha, señor director. Bueno, la verdad que el presupuesto, la especialidad del humor es muy diferente al del Franco Tirador, ¿no? Y no usamos, usamos vela. Hay, por poncho otra vez, mucho calor, siento que, no sé, estoy sudando de calor. Bueno, amigos, el Franco Tirador, hoy nos acompaña en el set el público más excitado, más frenético, más libidinoso, más erótico de la televisión peruana. Ahí está, ahí está. Y no solo eso, el más alocado también. ¡Jaime, te amo! Bueno, como siempre, uno que otro infiltrado, ¿verdad? ¡Como tú! ¿Cómo? ¡No, Jaime, como tú no hay otro entrevistador, eres lo máximo! Sí, sí, sí. Gracias, Coqui Belaunde. Bueno, ¿lo presentamos, Jaime? ¿Lo presentamos? Ya, me dice que hay que presentarlo una vez. Aquí está, el flamante alcalde de reelecto, Lucho Castañuela. El aplauso para él. Bienvenido, Lucho. ¡Aplaudan, pues, por favor, que es el alcalde reelecto! No, gracias, gracias. Muchas gracias, Jaime, muy agradecido. Muy agradecido. Lucho, tu saludo en el franco tirado. Bueno, antes que nada, Jaime, ¿no? Gracias por la invitación. Más bien, quiero agradecer a todos los simpatizantes que de una u otra manera me han brindado su voto. Porque tú sabes, Jaime... Lucho, ¿le vas a demorar mucho? Perdón, Jaime, ¿estás apurado? No, porque ya va a llegar Cristian y le estás haciendo larga. Jaime, disculpa, pero me acabo de sentar. Sí, pero te estás demorando mucho, Lucho. Eh, bueno, entonces, de frente vamos a las preguntas. ¿Qué preguntas? Eh, las preguntas que me tienes que hacer, Jaime. Pero yo no tenía pensado hacerte ninguna pregunta. ¿Cómo? ¿Y toda esa fila de preguntas que yo ya he apuntado? Ah, estas preguntas son para Cristian. Entonces, ¿para qué me has invitado a tu programa, pues? Yo no te habré invitado la chicha, estás el jugador de estudio. Ah, bueno, entonces yo me retiro, pues. No, 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 Lucho, no te vayas, por favor, toma asiento, por favor. Jaime me avisa que aún no vamos al corte y como Cristian no llega, tengo que rellenar, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir haciendo tiempo hasta que llegue Cristian. Bueno, gracias, gracias. Ay, Dios. Lucho, ¿cómo has tomado este amplio respaldo, esta alubiónica votación, este inmenso apoyo popular, enorme, inconmensurable, infinito y apabullante triunfo sobre tus contendores? ¿Qué dirías, Lucho, en dos palabras? Bueno, yo... Gracias, Lucho. Muy bien. Ha estado con nosotros el reelecto alcalde... Jaime, ¿qué pasó? ¿Qué... ¿Cómo que qué pasó? Yo dije dos palabras, dijiste, bueno, yo, punto. Sí, pero todavía no he respondido, pues, Jaime. Lo que pasa es que me avisan que ya llegó Cristian, Jaime, llegó Cristian, ya llegó. Lo siento mucho, este, Lucho. Un aplauso al reelecto alcalde de Lima, Lucho. Pero antes que nada... ¿A qué malo es este? Lucho, quiero que sepas que... Sí, por gusto. Malo eres, ¿ah? Malo, malo. ¡Qué descanere, mi barrio! Mira, yo voté por ti, Lucho, en Markel Mapa. Tú sabes que acá te queremos mucho, te admiramos mucho, pero como ya hablaste mucho, te vas, Lucho. Muy bien. Gracias, Lucho. Qué malo eres, oye. Bueno, Jaime, me manda al corte. Jaime, me manda al corte. Jaime, vamos al corte. Y vamos al invitado sorpresa. ¿Cómo sorpresa? ¿No era Cristian? No me quiten ilusión, pues, Lucho, por favor, ¿ya? Ya qué desgraciado. Ya volvemos con el franco tirador. Malo eso. Después del franco tirador, si Dios quiere, el especialista. Aló, Luchito. Oye, por gusto he venido, hijo. Señora Cali, ¿qué pasó? Después te llamo. Aquí, hermano, que este Jaime no me ha dejado tiempo para hablar. Lo mismo hace conmigo, ¿ah? Ya somos dosas. No me da tiempo ni para hablar. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Disculpa, ¿tú quién eres, ah? Bien, amigos, bienvenidos de nuevo al programa. Yo soy Jaime Bely, y este es el franco tirador auspiciado por Belitas Misionera. Estaba por entrevistar a Cristian, pero me ha pedido, bueno, me ha ordenado que primero entreviste a su papá. Con ustedes el señor Ñoño Meyer, alcalde electo de San Isidro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Agarra tu escoba nomás. Señor Ñoño Meyer, lo felicito de verdad. Por ser alcalde de San Isidro. No, por ser el papá del zorro. Realmente, es un privilegio. ¿Ha venido Cristian con usted? Sí, sí, por ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ah, ahí, Cristian. ¿Ya se va? ¿Cómo los míos de entrevistar? Bueno, por ser mi suegro, no más lo voy a entrevistar. ¿Cómo? No, no, por ser el papá de Cristian, digo. Muy bien. Eh, señor Ñoño, dígame, dígame, en una palabra, en una palabra, ¿qué tiene que decir usted a los vecinos de San Isidro? Gracias. Suficiente. Que pase Cristian, por favor. ¿Cómo? Yo he venido, mira Jaime, he venido a comprometerte. ¿A comprometer? Sí. ¿Qué? ¿Quiere un compromiso? Vamos a barrer los tres, San Isidro. Cristian, tú y yo. ¿Los tres? Cristian, usted y yo, el alcalde, San Isidro, pero yo que recuerdo, no me he comprometido a nada, señor Ñoño Meyer. Los tres. Bueno, está bien, si se trata por, ya que usted está ahí, que por Cristian, me comprometo entonces. Vamos a, pero que sea una calle chiquita de San Isidro, a una hora cristiana, ¿ok? Seis, siete de la noche, ¿le parece? Muy bien. Muy bien. Esto, entonces ya formo parte de la familia. Sí. Papá, no, digo, este, no, no, este, nada, ok, vamos a, vamos a barrer, vamos a barrer este San Isidro, no se preocupe. Señor Ñoño Meyer, ¿siempre creyó que le iba a ganar a Salmón? Bueno, Salmón siempre, para mí ha sido una sardina. Bueno, qué, qué, este, qué humildad, qué sencillez. Bueno, eh, bueno, ya se nos va el tiempo ya, Cristian. Bueno, fue Ñoño Meyer, flamante alcalde de San Juan de Miraflores. El aplauso para él. Un momentito, un momentito, San Isidro. Ah, todos los santos son iguales. Bueno, Jimé me pide un nuevo corte y luego viene el churro. Digo, este, el zorro, el zorro, Cristian Meyer. Ya volvemos en el francotiro. Gracias, es un placer. Gracias. Bienvenidos nuevamente al programa, yo soy Jaime Belli y esto es el francotirador. Y ahora sí, lo que yo esperaba, digo, lo que ustedes esperaban. Cada sábado crece el club, con ustedes, Cristian Meyer. Cristian, bienvenido al programa, como siempre, tu casa. Jaime, mi vida. No, digo que, que mi vida entera me he preguntado, ¿cómo puede ser tan hermoso? Bueno, ¿qué? Tan famoso, tan famoso, famoso. Este, bueno, yo en realidad ya, ya me acostumbré, ya, mira, yo me voy a la calle 8, me reconocen. Ajá. Me voy a la quinta avenida, me piden autógrafos. No me dejan caminar. ¿Y no has probado, Cristian, ponerte un antifaz? No, pues, porque me va a decir el zorro, pues. Ah, sí, tiene razón, tiene razón, no caí, no caí. Oye, Jaime, este, déjame decirte que te veo bien elegante, ¿ah? ¿Ah, sí, te gusta? Sí, 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 sí. ¿Te gusta mi vestido? ¿Cómo? Mi terno, mi terno. Ah, sí, sí, sí. Sí, muy elegante, carísimo. Sí, sí. Y tú también estás muy bien, ¿ah? Ah, bueno, gracias, gracias. Me gusta, me gusta tu blazer, muy fino. Sí, sí, sí. Buenos acabados. ¿Y tú te compras tu ropa? Mira, yo toda mi ropa me la compro en New York, en la quinta avenida. Ah, caramba. Tú sabes que ahí está la ropa más cara, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero cuando me compro mi terno... ¿En dónde, Cristian? Me voy a Gamarra y busco terno Gastón. Gastón. ¡Por Dios! Gastón. Espectacular. Voy a dejar de Cristian Dior. Voy a dejar de Cristian Dior y me voy por mi Gastón. Bueno, luego de esta mermelada, Jime... Jime, ¿qué le pregunto, Jime? Jime, ¿qué le pregunto a... Cristian, me creería si te dijera que no tengo qué preguntarte, Cristian. Disculpa. ¿Qué me vas a preguntar? Pues sí, la vez pasada hemos hablado más de dos horas. ¿Y qué me vas a preguntar? No hay nada que preguntarme, pues, Jaime. Sí, pero... ¿Qué te pregunto? ¿Qué te pregunto, este...? ¿Qué hacemos? ¿No te provoca peinarme otra vez, Cristian? No, 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 ni hablar. No, compadre, que te peine otro. Ya. No hay nada. Dios mío. Ah, mira, justo, ve. Acá tengo una pregunta para ti, Cristian. Jime, me salvé, ¿ah? Me salvé, Jime, ¿ah? A ver, acá, acá, no sé si plantea la dos o la tres o la... ¡Uy, se me caen los papeles! Uy, Jaime, espérate. Sí, 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 gracias, gracias. Gracias, gracias. Y ahora me muero, si tú no estás, me muero y no puedo esperar, que vuelvas a ti. Esto... Mena, habíamos quedado una cosa, ¿no? Disculpa, Cristian, pero... me haces perder los papeles, Cristian. Ya arrancamos. Esto... No sé para qué he venido. Este... Cristian... Por mi viejo nomás. Este... Cristian, ¿viste la imitación que nos hicieron en el especial del humor? ¿Te gustó? ¿Ah? Sí, más o menos, ¿ah? Más o menos, ¿ah? Oye, pero el que hizo de ti estaba muy gordo, muy cabezón. ¿Viste? Sí, el otro estaba muy chato, muy narizón también. Pero estuvieron muy graciosos. Tienen talento los chicos, ¿ah? Sí, sí, mira, yo creo que si siguen así, pueden tomar la posta de Cachay Mondongo. Pati. Por Dios. Muy bien. Bebe. ¿Cómo? No. ¿Bebe? ¿Cómo que bebe? Bebe tu agua mineral. Tu agua mineral para ti. Ah, ya, ya, ya. No, para que ya no se te vaya todo el agua por las aletas. Muy bien. Voy a ir, amo, voy a ir, amo. Caramba. ¿Qué dice en tu casa cuando quieras? Bueno, ahora ya, como se han dado cuenta, ya no sudo más. Por lo que hay aire acondicionado, ¿no? Está seco, bebe. ¿No lo siente, Jaime? No, pero me encantaría sentirlo. ¿Qué? No, no, que le dije a Jaime que a Cristian hay que consentirlo, por eso, porque ella es una estrella, y por eso te hemos puesto tu aire acondicionado. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Está fresquito, Cristian? Sí, 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 estoy tranquilo. Yo sí, más bien, me muero de calor, está que me quima, cala. Yo no sé por qué el aire acondicionado no me da. Ah, debe ser por la vela que tengo atrás. Listo. Bueno. Las estupideces que tengo que hacer. Cristian, ¿escuchaste, Cristian, a tu padre, Ñoño Meyer, que ya me considera como parte de la familia? ¿Ah, sí, eso te dijo? Claro, o sea, que ya soy el consentido. Bueno, si tú lo dices. Bueno, entonces vamos al cuarto ahora. Ah, no, ahora sí me voy. No, 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 digo que ya nos queda un cuarto de hora de la entrevista, Cristian. Cristian, no te vayas, por favor. Sé que no, no te creo, yo mejor me vuelto. No, yo me voy. Cristian, vuelve. Vuelve, que siquiera la vida se me va. No vuelve, que me cuente el aire sin ti. No, 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 Cristian, disculpa, disculpa. No puedo controlarme, Cristian. Por Dios, Cristian, estoy rojo, estoy verde, amarillo, me parezco un semáforo. Bueno, mientras se calman mis hormonas, Jime me pide un corte, ¿sí? Y volvemos con el francotirador. Y regresamos con el papucho. Ya, pues, Jai, no te pones. No, digo que no nos demoramos mucho. Ay, ay, ay. Cristian, ¿estás cómodo? Sí, estoy cómodo. Claro que si me sueltas la mano estaría más cómodo todavía. Ah, sí, sí, perdón, disculpa. Volvemos con el francotirador. Después de mi rosario, viene el especialista. Por su culpa, por mi granisa culpa, por la culpa de este. Bienvenidos al último bloque del programa. Yo soy Jaime Bailey y este es el francotirador. Eh, Cristian, estoy muy preocupado porque me parece que tu padre me ha comprometido a barrer San Isidro junto contigo. Ya, ¿y tú qué le dijiste? ¿Que sí? Bueno, le dije que sí. Ya te he capaz. Pero, Cristian, yo no sé barrer, Cristian. Nunca he barré en mi vida. No, pero si ya te comprometiste con mi viejo, no lo hagas que armar, compadre. Es lo que te digo. Sí, pero el problema es que yo no sé barrer. No sé... Nunca en mi vida he agarrado una escoba, Cristian. Mira, hagamos una cosa. Si tú barres, yo hago lo que tú quieras. Ya, ¿dónde empiezo a barrer? Ah, no, ahora sí. No, 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 Cristian, no te vayas, por favor, Cristian. Por favor, no te vayas. No, no, sé que... Cristian, no, no te vayas, Cristian. No quiero perderte. Me dejé a perderte. Después de esta novela de ambiente, viene el especialista. Por favor, no cambie de canal, por favor. Jaime, termina tu hora, por favor, te lo suplico. No, no la hagas larga, Jaime. Ya va a empezar para de sufrir. O sea, que ya me estoy cansando, ya me estoy cansando. Como te decía, yo no sé barrer, Cristian. No sé cómo voy a barrer en San Isidro. Pero yo te enseño... Así se barre, creo. No, 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 así no. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Mira, lo primero que tienes que hacer es agarrar bien el palo. ¿Aquí delante de todos? El palo de la escoba, pues, Jaime. Ah, sí, el palo de la escoba. Mira, a ver, ¿sabes qué? Claro. O sea, yo te voy a ayudar, mira. Jaime, esto pasa a la historia. Mira, lo tienes que agarrar así. Ya, cuidado. Yo te voy a llevar al ritmo de la barriga. Pero... Jaime, estás un poco tenso, este... En serio, es que nunca hemos estado tan cerca, Cristian. Espérate que me pegue. Por favor. Pero Jaime... Jaime, entrégate, entrégate. Dégate, entrégate. Oh, te siento. ¿Cómo? Este... Este... Creo que mejor dejamos el asunto de la escoba acá. Le dejamos la escoba, por favor. ¿Por qué? Porque te conoces. No, porque me desconozco. Bueno, amigos, aquí terminamos la entrevista. Gracias. Un gran aplauso para él, para Cristian Beyer. Gran superestrella. Y el zorro, bueno, con las aletas. Las húmedas de Cristian, nos vamos hasta el próximo sábado a las 9 de la noche, en una nueva edición del Franco Tirador. Soy Jaime Bailey. Hasta la próxima semana. Y se quedan con la programación de Frecuencia Latina. Adelante con el folclor de mi tierra. Señores y señores, este es mi programa El Especialista. Este es un programa totalmente deportivo. Alianza Cristal. Compadre, ya, 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 por favor. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Oye, oye, monjito. Oye, este es mi programa, monjito. Oye, ¿qué pasó? Ahora tenemos que levantar planta. Luce, por favor, luce. No. Yo te dije, compadre, a las 3 de la tarde tendrán que tenerlo. Oye, por favor. Oye. Te dije, te dije. A las 3 de la tarde tu programa, compadre. Sácalo, 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 sácalo. A las 3 de la tarde tu programa, compadre. A las 3 de la tarde yo otra. ¡Lukás! A las 3 de la tarde, 10, 15, 15, 15. ¡A las 3 de la tarde! ¡Luku, Luku, 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 Luku! ¡Luku, Luku, Luku! ¡Luku, Luku, Luku! Gracias.